El Campeonato Nacional de Camper Cross, llamada a realización de actos protocolarios frente a torres de dirección. Pilotos y navegantes frente a torres de dirección, realización de actos protocolarios, tercera válida. Campeonato Nacional de Camper Cross, organizado por el Club Santa Montes 4x4, con el aval de la Federación Colombiana de Automovilismo Deportivo y el apoyo. En Iguana 4x4 accesorios, síganos en www.iguana4x4.com, los especialistas en todo terreno. El apoyo también de Mega Service Car, centro de diagnóstico autorizado, revisión técnica mecánica, para automóviles y motocicletas. En la calle 68, número 2041, barrio 7 de Agosto de Bogotá, ahora también con Perseo Seguros. Y también muy pronto cuando médica allí mismo en las instalaciones de Mega Service Calle 682041. Señores pilotos, por favor, pilotos y navegantes, todos al sitio.